No me importa lo que digas, lo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo. Salentaremos de corazón, de esta lucha que se quiere ver campeón. No me importa lo que digas, lo que digas lo demás. Yo te decimo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vidal, Vidal, Vidal, Vidal!